Una vez más filmando desde uno de los tantos sets que tiene Resorte Media disponible para las personas y empresas que quieran incursionar en el mundo audiovisual de YouTube. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 para que conozcas simplemente los planes más completos del mercado al precio más competitivo con imágenes de apoyo, transiciones, efectos visuales, etc. Así que si quieres dar este paso, Resorte Media te guía para que tu esfuerzo quede plasmado al más alto nivel. Alexis Medina se robó el show con su variación de medida de coerción. Justo antes de él, el tema era Donald Guerrero. Y yo quiero adelantarme porque el tema volverá a ser Donald Guerrero. Y contrario a otras ocasiones en donde vamos desarrollando y luego a mediado o a final dejamos caer la piedra. Yo voy a comenzar con el plato fuerte de entrada. El juego está virtualmente trancado. Y no estoy hablando de lo de Alexis Medina. Estoy hablando de Donald Guerrero. Pero qué curioso que el juego no está trancado por Donald Guerrero, sino por el empresario del cual tantas veces hemos hablado. Ustedes recuerdan que yo decía que no me hacía sentido que si una persona se tranza con el ministerio público y con los gemelos fantásticos, luego se filtrara que esa persona colaboró. Luego se filtrara que esa persona dio 600 millones, mil millones. Porque eso más adelante a otros les serviría de escarnio y no los motivaría, digamos, a colaborar. Pero en esa misma línea tenemos el caso reciente de Lisandro Macarrulla. En donde se dice, cierto o no, que Lisandro Macarrulla habría acordado para que su nombre no esté ahí y que sin embargo finalmente el apellido salió. Bueno, esto, reitero, cierto o no, sirve también como ejemplo de cara a la figura de la cual estamos hablando. El empresario, que ya decirle poderoso está de más. Simplemente es una persona que tiene un tinglado, una ramificación con otras familias, incluso a nivel consanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, por lo visto el hombre se ha parado en dos patas. No saquen ese expediente con mi nombre. Él alega que ahí no hay nada en su contra y que el caso de él sería un nuevo revés para el ministerio público. Y esto sí que es interesante porque ¿de qué está hablando este empresario? Él está hablando de lo que acaba de ocurrir con Alexis Medina? Porque nos fijamos en la variación de medidas de coerción. Pero los que siguen el caso, no a nivel mediático, sino a nivel jurídico, saben que el ministerio público no pudo completar el expediente. Y eso a mí no me asombra. Porque si es un caso que tiene 400 testigos, ¿cómo tú estructuras una logística para articular todo eso? Yo pienso en lo particular que el magistrado exageró un poco con eso de 400 testigos. Pero aún así, es el mismo ministerio público que tiene el caso Caracol, que tiene el caso Coral, que tiene el caso Medusa, el mismo caso Antipulpo. Y ahora el de Donald Guerrero. No me extraña a mí que no hayan completado ese bendito expediente para pasar de la fase preliminar a una fase ya de juicio de fondo. Porque tienen demasiados frentes abiertos, señores. Eso es algo obvio. Está a la vista de todos. Entonces, este empresario se ha montado en ese revés. Y debo decir, viéndolo desde la óptica del juego de poder, que fue inteligente. Claro que fue inteligente. Porque ¿qué fue lo que él leyó? Oh, que el revés de Alexis Medina lo quieren tapar con Donald Guerrero. Que ojo, por cierto, si yo fuera Donald Guerrero, estaría muy preocupado. Pero entonces, el empresario, inteligente al fin, que no le podemos quitar ese mérito a esa facultad, se fue adelante. Entonces, ¿cuál es el asunto? No saquen el bendito expediente con mi nombre ahí. Porque yo sé lo que se quiere hacer. Yo sé por dónde ustedes van. O él es muy inteligente, que no lo dudo. O lo están asesorando muy bien. O ambas cosas a la vez. Pero momentáneamente el juego se ha trancado. Porque este empresario, a diferencia de Lisandro Macarrulla, ha adoptado una actitud beligerante. Lisandro se quedó durante mucho tiempo apostando a que el tema se sepultara. Se quedó mucho tiempo apostando a que se llegaría a un entendimiento. Y esa actitud tan pasiva, yo la entiendo. Yo la comprendo. Él es el ministro de la presidencia. Y era, o es, no lo sé si aún lo es, amigo del presidente. Y es una persona que tras 45 años negociando con el poder, él se forjó en la época en la cual ser amigo del presidente lo era todo. O garantizaba todo. Pero los tiempos han cambiado, señores. Y Jenny Berenice y Wilson Camacho están más atentos a los cambios de estos tiempos. Y de cómo tú puedes manejarte mediáticamente para lograr fines inmediatos, arriesgándote a que en el futuro exista la posibilidad de que eso se te caiga. Que es lo que ha pasado recientemente con la variación de medidas de coerción a Alexis Medina. Si usted me pregunta a mí cuál será la conclusión de esto, de ese del caso Donald Guerrero, el empresario, yo particularmente no tengo duda de que a ese empresario lo van a sacar del expediente. Su nombre no va a estar ahí. Oigan que se lo estoy diciendo. ¿Y por qué digo esto? Por algo simple. Cuando ocurrió lo de Macarrulla, todo el mundo en República Dominicana sabía que ese apellido estaba. Estaba o no estaba, que si era el hijo, que si era la empresa, etcétera. Pero se sabía. En este caso, todavía, digamos que 10 millones de dominicanos no saben de qué empresario estamos hablando. Eso lo hace ser totalmente opuesto al caso Macarrulla. Y eso, a su vez, le permite a ese empresario pararse en dos patas y dar el primer golpe. Y yo estoy diciendo acá, estoy, vamos a ver, una predicción de poder. No va a salir el apellido de ese empresario en ese expediente. Ya estoy viendo los nombres que se están filtrando y el de él no aparece por ninguna parte. Pero además están usando la táctica de utilizar la etiqueta de empresario para referirse a decenas de personas que están en el expediente. ¿Y qué es lo que se está buscando con eso? Teledirigir a la opinión pública. Manipular a las masas. ¿De qué manera? Con lo siguiente. Bueno, dijeron que era un empresario. Le aparece fulano que dicen que es empresario y este que dicen que es empresario. Tiene que ser uno de esos. Y ya. Por eso es que estoy viendo que ese empresario al final del día se va a salir con la suya. Sí, así como lo oyes, Lotedon nuevamente te pone a ganar dos millones en virtud del vencimiento del tiempo para la reclamación del premio de nuestra pasada promoción. Y conforme a las bases registradas en ProConsumidor, Lotedon te dará nuevamente la oportunidad de ganar dos millones de pesos. Podrás generar tus nuevos códigos que te pondrán a participar desde el lunes 5 de septiembre hasta el domingo 11 del mismo mes de este año 2022, día en el que celebraremos dicho sorteo. No olvides jugar tu agarra 4 y asegurar tu ticket para que seas nuestro nuevo millonario Lotedon. Más información en www.lotedon.com. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos que ahora tiene los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento. Amén de su habitual 20% de descuento en los demás medicamentos. Farmacia Medicar GBC con la que tú puedes contar, la de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida, para que tu vida cotidiana no se detenga con ser solar. Los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas, ser solar. Llámalo, suscríbelo ahora mismo al número que ves en pantalla. Una sola inversión, una gran solución. Hay problemas en el PLD. Un partido que no aguanta una división más. Danilo Medina por un lado, reuniéndose con Luis Abinader, pero por el otro, Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito y, ¿por qué no? Margarita Cedeño. Hay un problema ahí, hay un lío y de eso vamos a hablar en el próximo capítulo, justo después de este. Así que si ya llegaste hasta esta parte de este último capítulo, atento al próximo porque ahí hablaremos de lo que está pasando actualmente en el PLD con ellos cuatro. Domínguez Brito, Abel Martínez, Margarita y desde luego el que no se puede quedar, Danilo Medina.